¡Es el Lali! ¡Hola Lali! ¡Hola Lali! ¡Hola Lali! ¡Estamos tan felices de estar aquí con todos ustedes! De verdad, este es el trío Dinamita, nos amamos, nos queremos, amamos a nuestra familia, ustedes, que nos han puesto en estos escenarios. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, a los que son lindos y a los que son brutos. ¡Venga! ¡Vamos a ver, sí! ¡Venga, Lali! ¡Vamos! Chicas en tu carito deportivo y de callar o cupido, ¡oh! Hace dos segundos de mirarte ya me olvidas aún ansiado. Con tus gafitas oscilas, sueldo que te encanta en el pelo de la china. Con tus gafitas oscilas, sueldo que te salgas y no prenderás. ¡Vamos! ¡Dice! Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en canto, ¡eh! Que no te ves un librito de vez en cuando. ¡Vamos! Eres digno, pero fruto. Es un susto, pero solo no eres un susto, no eres un susto, no eres sencillo. Eres digno, pero fruto. Si estás en el alto, no eres mucho, no te has tenido nada en rato. Si estás en el alto, no eres un susto. ¡Vamos! ¡Vamos! Si estás en el alto, no eres un susto, no eres un susto. No me gustó, pero no hay amistad, no eres un susto, no eres un susto. Esa noche, ¿qué haces? Si me vine con placer, esto es miedo, vaya gran un desastre. Vamos a formar un agarado, algo divertido, vamos a llenar a escondir. ¡Eh! Si llenemos el gozo, me siento para mi caro sabroso. ¿Quién es el cuerpo duro y el cerebro en canto? ¡Vamos! Si estás en el alto, ¿cómo dice? Si estás en el alto, ¿cómo dice? Que no te ves un librito de veces en cuando. ¡Eh! Eres un librito, pero puro. ¡Pérense! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!